Miren, aquí va esta otra parte pequeñita de este video para que vean que si hay pescades. Ahí andan, ¿ves? Como ustedes lo podrán ver, ahí están, ¿ves? ¿Ven qué cantidad, mis? Así es que los invito para que vengan aquí a llevarse esos pescados para hacer en sopa, para hacerlos freídos, como ustedes lo prefieran. Miren, ahí están, ¿ves? Miren, y ahí está este río, hermoso río. ¿A dónde está este río? Aquí le estoy haciendo esta toma. En Washington, en la área de Washington. Norteamérica, para toditos aquellos que me estén mirando este bonito video en diferentes partes del mundo. Que tengan una idea, que aquí está este río. Y para también, para que ustedes, el que no conozca aquí en este país, por entremedio de este video, usted se va a estar deleccionando este bonito río. Ya va a tener una idea, como es aquí, los ríos de Estados Unidos. Bueno, van a tener tres videos enseñándoles aquí esta toma de estos pescaditos aquí, que empiezan a crecerse. Miren, pero más allá, hay más grandecitos. Así es que van a hacer tres videos. Parte 2, subiendo una montaña ayer. Y hoy este río. Para que se deleiten ahí, mirando estos bonitos paisajes. Miren, qué preciosura. Miren. Miren. Gracias por ver el video.